No quiero escuchar, es que no importa saber, dirán lo que dirán, solo te quieren vender las cosas como son, según su criterio, ese no soy yo. Dime que no seas solo aquí, dime que este mundo no es así, cosas que nunca cambiarán, yo sigo aquí. Ya dejen de hablar, a nadie le hace bien, que tienes que pidiar, tu enemigo está dentro del espejo, dentro de tu mente, quiero ser mejor. Dime que no seas solo aquí, dime que este mundo no es así. Cosas que nunca cambiarán, yo sigo aquí, aquí. Aquí hay más de lo que los ojos pueden ver, aún más podemos ser. Dime que no seas solo aquí, dime que este mundo no es así, cosas que nunca cambiarán, yo sigo aquí. 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 Yo sigo aquí.